La Sirenita Encantadora para San Casito Sirenita, Sirenita, Sirena Encantadora Tocame tu mandolina para alegrar a mi corazón A lo lejos yo ni visto a mi sirena sobre el mar Cantando, dame lonillas, resplandeciendo la tarde La Sirenita, sus ojos como el agua del mar Y su cabello de oro fino Me siento muy orgulloso de haber visto a mi sirena Tus ojos como el agua del mar Y sus cabellos de oro fino Quiero olvidarte y no puedo Mi corazón te pertenece Porque no hay que cumplir tanto Sirena Encantadora Linda Sirena, reina del bar Has cautivado a mi corazón Porque te he visto lejos de mi En busca de música de otro Linda Sirena, reina del bar Has cautivado a mi corazón Porque te he visto lejos de mi En busca de música de otro Que hermoso es el Departamento de Llanca Con sus bellas mujeres Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video